¡Anímate, hombre! ¿Cuánto dan por el anillo? ¿No sabes qué? Me encantaría, mi querido Parca, lo que pasa es que yo fui con un quiropráctico. No te van a apretar, no te van a apretar, ya. No te van a apretar. A ver, ven, pasa tú, pasa tú. Oye, Parca. Ven para acá, órale, órale. Ven, ven. Ya, hay mucho desorden aquí ya. Ahí vienen, órale. Nada más te van a demostrar, no van a hacerte nada. ¿Cómo crees que va a hacer algo, hombre? Parca, ¿tú aprietas mucho? Todavía no lo he apretado, me pregunto. A ver, Parca, nada más enséñanos cómo debe de ser la situación. A ver, al chavo Ibero le van a dar un apretón. Él hizo una japonesa. Se puede ser la japonesa llevada y al caer se tiene que sofocar. Ah, no. ¡Dame, cómo crees! No te lo va a hacer real. A ver, venga. Tenga en cuenta que es un amateur, Parca, nada más. Nada más enséñanos cómo debe de levantarse. Con Parca. ¿Cómo se debe de levantarse? ¿Cómo hay que hacer el movimiento? Es que es lo que no sabemos. Convivirlo. Sí. Para tenerlo acá arriba, ¿cómo le hacen para tenerlo acá? Tú no te dejes. Tú lucha. Tú luchas. No lo vayas a soltar, Parca. Maréalo, maréalo. Maréalo, maréalo. Esa es una. Esa es una. No, ya que se siente el chamaco. Ya. Ya va a ser todo. Un aplauso. Oye, Pirantes, se habla y se dice en la prensa que has recibido dinero de algunos luchadores. De los luchadores de ninguno. He recibido dinero y bastante, pero de la empresa, de las empresas para las que trabajo, de los promotores, claro que sí, puesto que mi trabajo vale bastante y debo de cobrar bien. De luchadores de ninguno. Además, una cosa importante, mira, en el nivel profesional en el cual trabajamos nosotros, ni luchadores técnicos, ni luchadores rudos necesitan que los ayude nadie. ¿Y tú por qué a todos le echaste la mano en aquella batalla en la que tú no fuiste? Pero siempre ayudan a los rudos. ¿Quiénes? Siempre ayudan a los rudos. ¿Cuándo perdió Conan? Para no ser parado. El 30 de abril, sí, yo referí a esa noche. Momento, a mí nunca me ha ayudado. No. Jamás. Jamás. Mira, lo que pasa es que gran parte del público, si no es que todo el público nos conoce realmente el reglamento. El reglamento marca que cuando... ¿Tú eres estudioso? Tirantes. Deja que termine de hablar del reglamento. Antes de nada. Porque si es un estudioso, ¿se sabe el reglamento? Claro que sí, ese es mi trabajo. ¿Qué indica el reglamento? Es como si tú eres médico y no lees libros de medicina. Si eres abogado y no sabes leyes, ¿no? Claro. Es lo mismo para nosotros. ¿Qué indica el reglamento de la lucha? Mira, hablando específicamente del 30 de abril, es cuando los contendientes se encuentran fuera del cuadrilátero, aplicar el conteo de 20 segundos. Si en los 20 segundos ninguno de los contendientes subiese al ring, se declararía empate. Si alguno sube antes de los 20 segundos, gana el que subió, pierde el que no sube antes de los 20 segundos reglamentarios. ¿Te lo sabes en inglés? No. A ver, Lencho. ¿En inglés cómo se dice todo esto? ¿Cuál es aquel? Oye, Tirantes. Y tú, Tirantes, estaba distraído, por eso no te veo. Oye, Tirantes, ¿tienes tú un favorito? No, ninguno. Todos son muy buenos. Todos técnicos, rudos, pleniminaristas, estrellas. Todos son muy buenos. No hay favoritos. Para mí, yo admiro a alguien y es a mí mismo. ¡Ah! De muchas gracias al libro, ¿no? Porque... ¿Sabes qué? Yo creo que tener un admirador sería menospreciar a los demás y todos y cada uno vale bastante. Pero no tanto como tú. Yo creo que no. Eso es. ¿Crees que esté hablando con la verdad, Marca, o no? Yo creo que sí, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Sí, yo, Tirantes, lo poco que tengo de conocerlo, casi no echan mentiras siempre. ¡Barbero! ¡Barbero! Y la máscara sagrada está durmiendo. ¿Qué opinas? No, yo sí lo conozco bastante bien al señor y... ¿Es hojaldra? Es. No, bueno, no. ¿Dijamón? No tanto así, pero sí se puede considerar que el señor hace malas acciones arriba del ring. Y prueba de ello. Que te muestre lo que trae en el brazo izquierdo. ¿Qué trae? Producto de una lucha en Jalapa. Sí, para ti... Para ti... Para ti ser mal refere es aplicar el reglamento y marcarte a ti, sancionarte cuando tú infringes las normas del ring. Yo creo que sí es malo, pero... Mira nada más que lo rasguñaste. ¿Quién te rasguñó? A ver... ¡Órale! Mira... ¿Quién es el perro guayo? ¿Quién fue? Pasa una cosa. ¿Querías besar un gato? Pasa una cosa. Tirantes es... Un símbolo... Es tan favorito... ¿Un símbolo sexual? Entre el sexo femenino que... Es un símbolo sexual. Que las mujeres en algunos lugares... No tengo oportunidad frecuentemente a determinadas plazas. Entonces, tardo meses en regresar. Entonces, ¿cuándo regreso? El sexo femenino, la verdad... ¡Te recibe bien! ¡Ah, tiene éxito! ¡Tiene éxito!